Karen Orcasitas, la locutora de Olímpica Estéreo AIDUPAR, que el miércoles en la mañana fue internada de urgencias en la clínica del Cesar y posteriormente trasladada a la unidad de cuidados intensivos del mismo centro asistencial, al sufrir un coma diabético, ha mostrado mejoría en su condición de salud, dijo el RPT Noticias Javier Eduardo Beltrán, uno de sus compañeros de trabajo. Según Beltrán, el reporte médico indica que ha mejorado, pero se mantiene en UCI, ante lo cual sus familiares, amigos y compañeros continúan con las cadenas de oraciones para que Dios la saque del trance en que se encuentra. Karen Orcasita fue encontrada desmayada en la vivienda donde reside en Valle dupar, después que se percataron que no había llegado a la emisora. Artistas de la música vallenata, sus compañeros de trabajo, amigos y familiares, le han enviado mensajes de solidaridad y apoyo para que pueda superar este momento difícil en su vida.